Saludos, mi nombre es Francisco Miller Stealing Pipe. Estaremos presentando la Inverte 160 Ampere Scorpion. Se utiliza en receptáculos 110 a 115 voltios AC 20 amperes, la cual la hace útil para su conexión, ofreciendo 160 amperes DC de salida, ideal para soldar con electrodos 60-13 de 1 octavo y 332, la cual se puede utilizar para construcciones de hierro en general, carpinterías metálicas con lámina delgada, fabricación de puertas, ventanas, rejas, ductos, ensamblaje de carrocerías y ornamentación en general. Comenzamos conectando la máquina en un receptáculo 115 voltios AC a 120 voltios AC. Seleccionamos colocar la pinza de tierra al negativo y colocar el porta-electrodo al positivo. Seleccionamos el electrodo, colocar el ajuste de corriente entre 60 y 100 amperes. Recordar utilizar el equipo de protección personal al momento de soldar. Para más información, favor de llamar al número en pantalla o visítenos en nuestra página web.